No, cállate, pico. Hola, chica, a ver. Ahí van a ganar un pelo. ¡Brandon! ¡Papi! ¿Qué dijo que...? ¿Qué dijo que...? ¿No? Un saludo de la mamá y la abuelita. ¡Oh, comien! A la abuelita. Venga, mamita. A la abuelita. Ven acá, papi, ven. ¿Qué pasa? Ahí va, ahí va. Van a dar cosas. ¿Qué trae a la abuelita? Le da beso. ¡Oh, gracias! Agarra, agarra. Dale beso a la abuelita. ¿Cómo se dice? ¡No, tío! ¡Allá! Dale beso. Dale beso, por favor. ¡Eso, por favor! Ya, mi hijo, ya. Y tú ya. ¿Quién tenía que darlo para recibirlo? Para la mamá y la abuelita. ¿Esto tenía que dar el beso para recibirlo? ¿Es para la bebé, tío? No, ya veréis. Gracias, mami. Son los lleves para el albertico. Gracias, papi. Gracias, gracias. 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 Yo pensé que venía solo por el culo. Mira Lili. Yo mismo voy a ver si me irro un campeón de talla. ¡Mira aquella, Alberto! Vamos a ver, ¿qué es? Lourdes. ¿Qué? El padre. ¿Padre de las olas? Sí. No. No han mandado por ahí maluncos de maricuana. ¿Qué es? ¿Sacen? ¿Ya hay papel? Abre, mira, que hay aquí. ¡Ay, qué precioso! ¿Qué es eso? Es un cuí. Dale a papá. Dale. Sí, dale a papá. Mira, un soplador. Enséñale a papá. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Mira, su sombrero. ¿Qué ha mandado para mamá de ese? A mí también me ha mandado un celular. ¡Guau! ¡Qué hermosa! Oh, míralo. Este lo estaba queriendo yo. Ven. Mira, para que coman la tomida. Como la tomida. ¡Ay! 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 Mira, mira, que me quedan las papitas. ¿Es coisito? ¿Es coisito? ¿Es coisito? ¿Es coisito? Pues vea. Oye... No se quiere, sea... Amable. Ven. ¡Mira, vos atentitos! Ten este atentito. ¡Aquí todo! No vayan a perder No se quiere ir para ponerlos ahí en la sala Poner en las muñecas ¡Ponedero! Creo que es igual Otro soplador Para el asado Para que ponga mis llaves A ver mamá, a ver mamá Yo se lo pague Yo se lo pague ¡Muñecita! 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 No, no, no... Gracias.